Hemos entrenado bien durante la semana, hemos cambiado una rutina en cuanto a los terrenos de juego pues hemos estado entrenando toda la semana en césped artificial pues es una cuestión de adaptarnos a los botes, a ese tipo de campo y todo lo demás normal, la gente trabajando bien y demás Sí, Líctor, buenos días. Precisamente por eso que usted acaba de comentar que es jugar en césped artificial, ¿eso incide de alguna manera en cambiar la disposición de los jugadores, su posición o alguna persona que tenga que ver con este tema o es algo que lo tiene que ver? En nuestro caso, no. En nuestro caso nosotros contemplamos que todo el que salga se tiene que adaptar a ese tipo de juego pero bueno, sí contemplamos a lo mejor las dimensiones del terreno del juego para decir, pues en vez de salir en esta disposición de sistema, pues ahí podríamos salir o en otra pero no he intervenido para nada en el equipo que vayamos a sacar en césped artificial se tienen que adaptar todos al sistema que juguemos del modo que juguemos Michel, hablando del rival, ¿qué nos puedes contar que habías analizado? Es uno de los jugadores de los rivales que han dado sus dos partidos no sé qué te esperas mañana del Marmero Yo espero que lo ganemos, no sé si me dices eso Tiene jugadores de mucha entidad, jugadores que han jugado en segunda división pero bueno, nosotros también, vamos a ver si somos capaces de desactivarlos tienen, fíjate por ejemplo, tiene Aquino, que es un jugador que juega en segunda división con una calidad tremenda, tienen buenos jugadores pero, hombre, por algo están ahí dos partidos los han ganado será por algo hemos visto que es un equipo que trata de jugarla es un equipo a mí me parece un buen equipo, claro lo que hemos visto hasta ahora ¿Hay alguna baja para Marmero? Una baja ¿Alguna baja para Marmero? Pues con Moro estamos todavía un poco renqueantes porque tiene la cicatriz de la rotura de fibras que tuvo un poquito blanda y queremos tener un poquito de precaución por indicaciones de los servicios médicos y también el de André al Centro que estamos, que tuvo un golpe en la rodilla y bueno, pues también estamos, que no puede de momento creo que para la semana que viene descartado que parecía ser que iba a ser una cosa más grave pues es un esguince y a lo mejor ya la semana que viene puede entrenar con los demás En la parte contraria ¿Recuperamos en el cajito de Luciana, por ejemplo, a hombres como Zeki? ¿Mitcher, para esta convocatoria? Sí, exacto Zeki, que lo hemos tenido un par de semanas fuera pues esta semana ha entrenado normal y bueno, ha respondido bien Michel, una vez que hayas pasado el último partido frente al Cartagena ¿Habéis podido corregir esas cosas y quizás no te gustaron en esa segunda parte a lo largo del entrenamiento de esta semana? Tratamos de hacerlo Nosotros siempre es un referente el partido que has jugado anterior es como el que va a clase durante la semana y tiene un examen los domingos pues nosotros el domingo es una referencia para las cosas que tenemos que seguir trabajando o que tenemos que corregir de una forma más urgente lo hacemos siempre es nuestra rutina o nuestra forma de entender lo que tenemos que entrenar cada semana lo que pasa es que bueno pues todas las cosas llevan tiempo y cuanto antes lo hagamos muchísimo mejor Sí Michel, a falta de luz tiene un encadamiento ¿Tiene más o menos perfilado el 11 en tu mente? Sí ¿O quiere llegar a la mañana? No, no, sí, sí, lo tengo ¿O tiene que decirlo? Sí, porque el lunes tengo una alineación el martes tengo otra el miércoles tengo otra hoy tengo lo del viernes ¡Qué buena respuesta, Michel! Tengo lo del viernes siempre tengo una alineación lo que pasa es que ellos tienen la posibilidad de cambiarla cada jornada es decir, yo tengo que estar como un observador ajeno a cualquier tipo de prejuicio y decir el que quiere jugar es ese Entonces, permítame que le pregunte si usted acaba de decir que está en ello el cambiarlo cada jornada o cada día ¿Quiere decir con ello que usted hace un especial miramiento cada día para ver, conserva y que le transmite el jugador cada día? La tarea del entrenador es sacar a los que están mejor no he dicho a los mejores a los que están mejor y si no son los que son mejores la tarea del entrenador también está en que los que son mejores tengan que ponerse para estar mejor y también es para desgracia del entrenador toda vez que se equivoca que también me equivoco claro lo que pasa es que cuando me equivoco y tengo jugadores que lo resuelven pues no se me nota lo hacen bien los que salgan y ya está de eso se trata porque en definitiva este es un juego de jugadores nosotros estamos para tratar de ayudarles un poco ¿Qué plan de viaje tiene para esta jornada? No ¿El plan de viaje? El plan de viaje pues lamentablemente es un viaje muy largo muy pesado serán cerca de ocho horas de autobús pues en un autobús que a lo mejor no es todo lo cómodo que quisiéramos para hacer un viaje de ocho horas ¿no? Pero bueno tenemos una jornada nocturna de descanso en el hotel y luego jugamos por la mañana y pues yo creo que el equipo estará bien es importante que luego podamos descansar en el hotel pues nada esta semana ha sido una semana bastante buena vamos progresando poco a poco como equipo y creo que tenemos todavía mucho manején de mejora y nada ha sido una semana como he dicho bastante buena y hemos creo que vamos bastante bien preparados al partido y nada vamos allí a ganar el partido Jaime yo me estoy acordando la empresa que hice por teléfono severano desde entonces hasta ahora ¿cuáles son las sensaciones que estás experimentando? si ha sido todo como tú te esperabas ¿qué nos puedes decir desde entonces? Pues mira esta pregunta se la he dicho a mucha gente no era como yo me esperaba es mejor mucho mejor o sea siempre claro era la primera vez que salgo de casa siempre me esperaba algo más más difícil para mí pero que va que va para nada así comodísimo el equipo o sea los jugadores son personalmente impresionantes estoy súper cómodo se puede hablar con todo el mundo después los entrenadores son buenísimos muy cercanos todo muy cercano es como una gran familia yo pensaba que a lo mejor me iba a costar más porque yo siempre estaba acostumbrado a estar con gente de mi edad y todo el rollo pero la verdad que es una familia literalmente y estoy súper cómodo la verdad Jaime del apartado de fútbolístico ¿qué valoración haces estas dos semanas de liga? bueno la valoración creo que es buena hemos tenido un buen primer partido contra un buen equipo como una granada B y fue un empate difícil de conseguir pero lo conseguimos allí un buen empate incluso tuvimos la nuestra para ganar el partido y después el segundo partido empezamos bien también Cartagena B un buen equipo y yo creo que supimos llevar bien el partido y llevarnos la victoria y como he dicho antes creo que el equipo todavía tiene mucho más de mejora y todavía nos queda mucho por enseñar a nuestro público ¿qué conclusiones saca ahí del rival? bueno el Mar menor es un gran equipo viene de ganar los dos primeros partidos y ahora actualmente es el líder de la categoría y nosotros tenemos que ir allí a ganar no cabe otra cosa en nuestra mente vamos a ir allí a ganar pero sabiendo siempre y respetando que enfrente tenemos un gran equipo y nada hemos estado trabajando durante la semana y vamos a por ello Jaime el Mister te está dando confianza ha sido titular los dos primeros partidos de la liga esto evidentemente si te preguntas a cualquier jugador todo esto pero a ti personalmente ¿qué te está haciendo experimentar sentir o qué nos puedes decir sobre esta confianza que el Mister te está dando desde con mi familia? bueno el Mister es un buen entrenador es una persona también muy cercana y y me está enseñando a jugar a lo que queremos y me indica lo que tengo que hacer tal de una manera muy cercana y yo lo cumplo y me encanta que me dé esa confianza y espero que siga así la temporada es muy larga y nada él es un hombre muy cercano como he dicho y nos dice lo que tenemos que hacer a cada uno y lo hacemos y ya está ¿qué cosas ha hecho el Indy y cosas que te he hecho mejorar? bueno hay cosas que hemos hecho bien obviamente pero hay muchas cosas que hay que mejorar y ahí está el margen de mejoras creo que hay que mejorar algunas cosas al aspecto táctico a lo mejor la defensa un poco en bloque a lo mejor incluso las contras también hay que seguir mejorando las llegadas a lo mejor tal pero bueno también es verdad que tenemos muchas cosas buenas somos un equipo bueno y sobre todo somos nuevos hay que aprender todavía a jugar un poco más en equipo yo creo pero en cuanto yo creo que en cuanto cojamos buena dinámica de grupo y aprendamos a hacer lo que nos dice el míster vamos a ir para adelante seguro ¿físicamente cómo te encuentras? yo perfectamente la verdad es que me encuentro muy bien físicamente hemos tenido una buena pretemporada y el proveedor físico Coca es un crack y nos ha puesto a punto vamos yo personalmente no sé la opinión de lo demás yo personalmente me encuentro súper bien y no tengo problema para jugar 90 minutos y si son 200 pues 200 minutos no me pasa nada ahí me encuentro esos jugadores que al menos de los que tenemos esta temporada está acompañando el fútbol con estudios ¿qué tal lo estás llevando todo eso? bueno vamos a ver qué tal el primer año porque vamos a empezar las clases el lunes y fui el martes fui a clase que tuve descanso y empecé a avisar a mis compañeros de allí y yo chavales por whatsapp decirme todo lo que te hagas si hay que hacer trabajo si hay que hacer grupo informarme de todo yo lo que hago es pues a las clases obviamente pues no puedo ir no puedo estar todo el año y de vuelta porque me puede dar algo lo que sí hago las prácticas son obligatorias en mi carrera entonces tengo que ir y de vuelta por ejemplo la semana que viene tengo prácticas tengo que ir todos los días y de vuelta eso sí y la otra cosa que tengo que ir evidentemente es a los desámenes que me doy a examinar por lo demás espero que vaya bien y creo que va a ir bien o sea en mi cabeza creo que va a ir bien a ver si después va bien la verdad que muy bien tampoco me lo esperaba así es que nunca había venido al Palmar había venido obviamente siendo Liga Nacional entonces no es lo mismo y la verdad que súper bien la gente estuvo con nosotros la María Verde me encanta o sea estuvo con nosotros a muerte y muy bien la afición en general el campo nos apoyando apretando cuando el equipo necesitaba que estuvimos la segunda parte un poquito más replegados nos animaba para que sigamos corriendo tal la verdad que me encantó